Una de las polémicas más relevantes que se desató este año fue por la llamada Ley de Derechos de Autor, que se aprobó gracias al TLC con los Estados Unidos. Pero, ¿de qué trata esta ley? ¿Cómo nos afecta? Esta es nuestra historia central en Plaza Capital. Bienvenidos. La entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos fue un hecho considerado de vital importancia para el Gobierno Nacional, gracias a los beneficios que traerá para la industria y el comercio nacional. Pero el TLC vigente no solamente tiene que ver con la industria y el comercio, sino que también regula los derechos de autor y la propiedad intelectual. Plaza Capital investigó más acerca de la Ley 1520 de 2012 o Ley de Derechos de Autor. La Ley 1520 fue aprobada el pasado 13 de abril para implementar los compromisos adquiridos en el TLC entre Colombia y los Estados Unidos. La mayor parte del texto de esta ley modifica y deroga la manera en que se entendían los derechos de autor establecidos en la Ley 23 de 1982, cambiando la manera en que se entiende la propiedad intelectual en Colombia. La propiedad intelectual básicamente es una serie de normativas que lo que buscan proteger es la producción, tanto literaria como artística y demás, pero también en la materia informática, la materia industrial. Y de ellas se desprende el tema de derechos de autor, que tal vez es el que más se siente afectado por la aprobación de la reciente Ley Lleras 2.0. La Ley 1520 del 2012 se conoce también como la Ley del TLC o Ley Lleras 2.0, debido a que en esta se retoman algunos aspectos del Proyecto de Ley 241 del 2011, conocido también como la Primera Ley Lleras. En aquel entonces el Ministerio no llegó a un acuerdo con la Dirección Nacional de Derechos de Autor, entre otras razones. El derecho de autor en este momento está teniendo demasiadas confrontaciones con los derechos fundamentales, con la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de prensa, en ciertos casos, el debido proceso, las leyes de privacidad y las leyes de comunicaciones. Los legisladores deberían hacer una revisión mucho más clara y mucho más en el contexto actual para poder ubicar las excepciones de esa legislación, sabiendo que el contexto es Web 2.0, compartir información, construir contenidos colectivos. Sin duda alguna, esta nueva ley ya vigente afectará a quienes trabajan y comercian bajo las regulaciones de la propiedad intelectual en el país. Algunos de los perjudicados por la nueva Ley de Derechos de Autor son los realizadores audiovisuales, los productores y los autores que no cuentan con grandes presupuestos. Sin embargo, también están saliendo afectadas aquellas personas que descargaban música, libros o películas por Internet. Vean ustedes cuáles son los artículos que limitan estas producciones y conozca la opinión de los involucrados. Muchos colombianos acostumbran a ver sus películas favoritas en casa. Algunos compran además taquilleras en la calle. Un pequeño porcentaje las alquilan los pocos lugares que aún ofrecen este servicio. Y un creciente número de personas descargan sus películas desde Internet. De acuerdo con la ley, quien por cualquier medio o procedimiento reproduzca una obra de carácter literario, científico, artístico o cinematográfico, violará la Ley de Derechos de Autor y podrá ir a prisión por un periodo de cuatro años y tendrá que pagar una multa que sobrepase los 500 millones de pesos. Pero esta ley no está del todo clara. Las personas desconocen cuáles son las repercusiones que trae reproducir o descargar música o ver películas desde Internet. De la Ley de Derechos de Autor, ¿algo iba a hablar? No. ¿He visto algo que regula temas de piratería en Internet? No. He ido a hablar que es sobre la carga de interreno, pero no tengo pleno conocimiento de qué se trata. ¿Una protección de las personas usuarias del Internet para que logren sus propósitos? Más o menos. Si deberían implementar algún tipo de medidas como encontrar la piratería, pero no ese tipo de leyes. Para Elkin Calderón, artista y realizador audiovisual, la Ley de Autor lo que busca es combatir la piratería. Es que propone restringir mucho el uso de Internet buscando que no haya piratería. Eso es como lo que sobre todo busca esta ley, ¿no? Lo que pasa es que no queda claro los alcances de esta ley. Pero sí considera que debe haber una reglamentación sobre los derechos de autor siempre y cuando se acople al contexto actual. Y yo creo que sí es necesario como todo buscar una regulación. Lo que pasa es que aquí no hay claridad sobre hasta qué punto es que esto quiere restringir o quiere establecer unos parámetros para el uso de Internet y para la descarga de información. Pero no solo el cine tiene que ver con esta ley. La música también se va afectada con la Ley de Derechos de Autor. Si usted quiere descargar música en su dispositivo móvil, tendrá que pedirle permiso al artista. Pero algunos productores le ven el lado positivo. No veo que me afecte en el hecho de que la música que sale de aquí, de este estudio, se va a vender. Va a generar una ganancia la música como tal. Ya no solamente dependemos del show que el artista tenga o el espectáculo que se arme o el evento que haya, sino que podemos confiar en que el producto musical se va a vender. Aún así, en el medio se presenta el debate sobre los vacíos y la forma en cómo está estructurada esta ley. Otro de los apartados de la ley, en el que dice que la radio por Internet no existe, que lo que nosotros hacemos no podemos considerarlo como radiodifusión, porque no es el medio. Este tipo de conceptos están muy limitados. O sea, están trabajando con palabras, con conceptos, con ideas que son algo retrógradas. Respecto a la radio, en la actualidad existen en Bogotá al menos 100 emisoras que transmiten y reproducen sus contenidos por Internet. ¿Qué pasará con ellos? Pero nosotros como radio por Internet también nos podría estar afectando, porque nosotros como emisora web, como radio multimedial, no solo pasamos audio. También podemos pasar audio, imágenes, texto, video. Y si vamos a retransmitir una información importante que haya salido en televisión y que requiera compartirlo a toda la gente, no lo vamos a poder hacer, porque va a llegar alguien a decirnos, hey, nosotros tenemos los derechos de una transmisión. Amanecerá y veremos cómo se implementa la ley, pues no se sabe a ciencia cierta ni cómo se hará cumplir, ni en qué aspecto se aplicará con la rigurosidad en el que el mismo artículo 16 de la ley se constata. José, pero la ley va más allá. Tengo entendido que también regula los derechos de autor de toda la información que se difunde y se produce por Internet. Claro, Diana, y es por eso que ya en los medios de comunicación se abrió el debate acerca de la difusión de la información por Internet, pero sobre todo de las redes sociales. ¿Cómo así? ¿Va a cambiar la forma en la que usamos Facebook y también Twitter? Eso todavía no está claro. Por esa razón, Plaza Capital habló con los expertos y con las personas de los medios para que nos expliquen en qué forma esta ley nos va a afectar. Desde la creación de las redes sociales en Internet, el flujo de información se ha multiplicado en magnitudes incalculables. Ahora, con la ley de derechos de autor, también se verá afectada la relación de los medios de comunicación con el público. Las redes sociales dan un valor agregado y es el contacto directo con los usuarios, o sea, con los lectores, con las personas que están consumiendo, los consumidores del contenido. Pero a la vez, estos usuarios se convierten en receptores y también en productores de esa información. Sin embargo, las redes sociales también son un medio para compartir ideas, difundirlas e invitar a conocer nuevos contenidos. El problema es que con la nueva ley se tiene la sensación de que algunas de estas prácticas ya no serán permitidas. En el Código Penal introdujeron una palabra que es peligrosísima, que se llama exportar. Exportar, dice la nueva ley, todo tipo de contenidos. Un retweet es exportar. Un reenvío en el correo electrónico es exportar. Ese uso, por parte de esa palabra, por parte de un juez que no entienda bien cómo funcionan las redes sociales, cómo funcionan los medios digitales, puede llevar fácilmente a una persona a la cárcel. La queja general es que la nueva ley no está pensada para medios digitales, lo que ha dado paso a muchas interpretaciones. Las modificaciones que se han hecho han sido insuficientes ya que, al artículo 16 que existía desde el año 2000, lo único que se le agregó fue la palabra exportar. Lo que pasa es que esto está pensado en el mundo de las cosas, en los libros, ¿sí? Porque es que tú ponte en internet y exportar. ¿Qué significa exportar en internet? Pero si bien la ley busca proteger los derechos de autor, aún no es claro cómo va a cambiar el funcionamiento de las redes sociales y los medios de comunicación. ¿Cuáles son las expectativas? Yo no entiendo cómo va a afectar a las redes sociales la ley Lleras, porque vamos a seguir compartiendo, o sea, nos van a meter a la cárcel a todos. Las plataformas se protegen de todas maneras, se blindan, ¿cómo? Bloqueando contenidos, muchas veces estamos en un blog, el video exclusivo de no sé qué, damos clic y ya YouTube lo bajó. Entonces las plataformas se cuidan y pues estamos ceñidos a lo que estas permitan. RedpaTodos es uno de los colectivos que demandará la ley frente a la Corte Constitucional, pero a pesar de la inconformidad, muchos están de acuerdo con que deben existir unas normas para defender los derechos de los creadores y consumidores de información en Internet. Diana, y otra de las partes más polémicas de esta ley es la distribución de los contenidos en la parrilla de la televisión colombiana. Así es, José. Al ver este parágrafo la primera impresión es que no quedan muchas cosas claras. Exactamente, y los actores colombianos no saben qué les va a pasar, y tanto productores nacionales como internacionales no saben si la ley los beneficia o los perjudica. El tercer renglón de importaciones de Colombia son las novelas. Necesariamente no lo veo tan aplicado a la industria cinematográfica o televisiva, el TLC. Es comercial, yo pago por ver y listo, no hay ningún problema. No, ahí no hay ningún aspecto tributario de arancel o de aduana que beneficie la posibilidad como de que entre el producto a Estados Unidos para nada. La ley 15-20 aprobada el 13 de abril cambió las reglas para la televisión colombiana. Esta ley demanda que los canales nacionales dediquen un mínimo del 30% de su parrilla a producciones del país los fines de semana entre 10 de la mañana y 12 de la noche. La ley, antes de ser modificada, exigía un porcentaje mínimo del 50%. ¿A quién beneficia esta ley? Desde el punto de vista entonces, actoral, es más beneficioso para nosotros este tipo de trabajo por cuanto que nuestro trabajo se va a ver sin aranceles en muchos otros países. Creo que estas leyes protegen industrias incipientes. Creo que una industria madura puede prescindir de ellas sin depender de leyes que tengan que defender unas cuotas de producción. Aunque parece favorecer más que perjudicar, los productores nacionales tienen sus reparos a la ley. Perjudica, por supuesto, porque en la medida que no haya una cuota de pantalla, obviamente estamos expuestos al costo que puede tener que pagar un canal por comprar una lata terminada en cualquier país del mundo y traerla acá, versus el costo de producir. La ley es imprecisa y las voces están encontradas. Por un lado están los actores, que aunque confundidos, ven con buenos ojos la implementación del TLC. Para algunos productores nacionales la ley es perjudicial y para otros internacionales la ley no modificará las condiciones de trabajo. Hasta ahora nosotros vemos de una forma optimista que nuestros productos van a llegar de una forma más fácil. Ahora, en la parte técnica creo que nos va a beneficiar muchísimo, porque para adquirir un equipo acá, para una producción, es supremamente costoso por los aranceles. Está desprotegiendo precisamente los renglones que son menos comerciales. Estamos hablando de la parte de la parrilla donde puede haber documental, puede llegar a haber producciones alternativas, que no tiene los ratings AAA. Esa es la parte de la parrilla que está desprotegida. Tener un tratado libre de comercio con un país con tanto comercio como es Estados Unidos, va a afectar ciertas industrias y ojalá permita otra competitividad como para que crezcan otras industrias en Colombia sin que se vean afectadas negativamente. También puede pasar todo lo contrario. Puede pasar que el volumen de producción de ellos, como es tan grande, como es difícil competir con volumen y también con el nivel de producción que ellos tienen, entonces que nos avasalle a nosotros y que no podamos realmente competir en las mismas circunstancias. La falta de claridad de esta ley deja muchas dudas en el ámbito televisivo nacional. Los protagonistas de esta polémica se enfrentan sin entender realmente cómo esta ley afecta su día a día. La nueva ley de derechos de autor ya fue aprobada a pesar de las críticas de varios sectores de la sociedad. De hecho, esta ley ya fue demandada por varios grupos que creen que esta viola la libertad de expresión. Por ahora, hay que esperar la sentencia de la Corte Constitucional que dicte frente a esta denuncia. Sin embargo, hasta el momento todo sigue igual que como el inicio, con más preguntas que respuestas. ¡Gracias!